De los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo Lleno de plata y carne morena Este jardiente de lengua libre Jata valiente de piel de tigre Con una rama de poncho rojo Se escapó de una cárcel de amor De un tantillo del col En mis noches en vela En Madrid ya no supiera reír Como llora Chabela